Bueno, a mí me importa un nabo tu pelo, ya amigo, pero si no lo digo luego todos los comentarios van a ser hostia ¿Qué le ha pasado en el pelo? ¿Qué le ha pasado en el pelo? Ahora habrá mucha gente que dirá que me he puesto el pelo marrón para que no me detecten las cámaras de seguridad porque soy un terrorista buscado en medio mundo. Y quién sabe, igual tienes razón, igual soy un terrorista. ¿Qué ha puesto una bomba en tu corazón? Es la meca de la irreverencia.